Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el automovilista británico Lewis Hamilton porque Toto Wolff ya está metiendo prisa a Hamilton para que se aclare su futuro con el equipo Mercedes bueno, como sabemos el automovilista inglés aún no confirmó si va a seguir en la escuadra de la estrella y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, llegando obviamente a mitad del presente mes de septiembre y con casi todos los asientos confirmados para la siguiente temporada el automovilista británico Lewis Hamilton aún no le ha confirmado a la escuadra Mercedes y va a seguir con el conjunto de la estrella para el 2021 y por eso el jefe de equipo de la escuadra alemana empieza a meterle prisa al corredor británico aunque realmente hay muy pocas dudas al respecto bueno, en una de las declaraciones para el canal de televisión de Gran Bretaña, Channel 4 Toto Wolff metió prisa a Hamilton para aclarar su futuro a su vez que se mostró bastante tranquilo y esto fue lo que dijo debe decidirse esta temporada, no se puede comenzar un nuevo año sin saber cuál es tu alineación de pilotos habiendo dicho eso, estoy bastante seguro de que todo continuará como está bueno, como sabemos el director de la compañía de la estrella entiende que en un año tan extraño como este presente 2020 está siendo muy complicado negociar con el piloto inglés bueno, con la intensidad de esta temporada simplemente no tuvimos tiempo para pasar el día juntos y hablar de estos temas porque quiere recuperarte en esos días intermedios bueno, y además la formación alemana de la estrella siempre le brindó mucha libertad a Lewis Hamilton pero Toto Wolff también reconoce que llegó el momento de sentarse seriamente para hablar del futuro entre estas dos partes y esto fue lo que dijo lo mantenemos bastante libre y en cierto momento ya dijimos que tenemos que sentarnos y sacar el antiguo contrato para decir, está bien, qué vamos a hacer, qué queremos cambiar bueno, y por último el mismísimo Toto Wolff también ha afirmado que ellos le dan a Lewis todo lo que necesita tanto dentro de la pista como fuera de la misma y bueno, y esto fue lo que dijo siempre fue el piloto con mayores ingresos de su generación y siempre lo será lo que le hemos permitido hacer es seguir con sus otras aficiones y pasiones adoptamos totalmente su forma de vida, su forma de viajar que es totalmente diferente a cualquier otro piloto de carrera si la respetamos y bueno, y con esto me despido, adiós, camifuera, chao